Entrevista con Juan Manríquez Moreno, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo NTR. Ya escuchó usted, se lo hemos dicho. Tenemos aquí a mi general Manríquez. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas. Gracias por platicar con nosotros. Gracias a usted, Saúl, y a su amable auditorio por esta invitación y poder interactuar con su población auditiva, redes sociales, radio, televisión. Gracias por la invitación. Aquí tenemos amplia cobertura. Pues antes de entrar en materia, tenemos ya una batería de preguntas que nos hacen nuestros seguidores en redes sociales, en la radio. Pero antes platíquenos, la Guardia Nacional, su labor en Zacatecas. La Guardia Nacional se crea en junio del 2019. Es la institución de seguridad pública a nivel nacional más importante del país. Así se ha catalogado por el presidente de la República. Y en esta administración está integrada con hombres y mujeres que abrazaron la Guardia Nacional como una opción en su futuro, como una forma de superación. Los valores que tenemos desde nuestra formación, la abnegación, la disciplina, el espíritu de cuerpo, el honor, la honradez, la lealtad y el valor. Es una institución que cuenta a lo largo y ancho del país con más de 128 mil elementos. Aquí en Zacatecas tengo un efectivo de más de mil efectivos, entre ellos gente de la Guardia Nacional que presta servicios en carreteras, los cuales van a ver muy seguido ahí en los vehículos Charger, a veces parando al público porque hay que poner orden en las carreteras. Y a pesar de su reciente creación, y este es uno de los datos más importantes que quiero compartir con su público, es que en la última encuesta de percepción de confiabilidad, la Guardia Nacional tiene el 80.8% de confiabilidad en México y la calificación en su desempeño es del 78.4%. Datos del Inegi, datos duros y fríos que ahí están. Que dicen mucho, una pregunta antes de seguir con las preguntas del público y es, del momento en que llega aquí y ahora, ¿qué cambios ha visto en Zacatecas en materia de seguridad? Sí, yo tengo prácticamente cuatro meses en este cargo, llegué el primero de octubre del 2023 y solamente vine a participar en un equipo de colaboración integrado por la mesa de seguridad. Ese equipo ya viene caminando, yo prácticamente vengo a reforzarlo nada más. Ya llevaba la estadística de los delitos a la baja, así que lo único que yo puedo decir es que desde mi llegada hasta este momento, lo único que pude hacer o estoy haciendo es reforzar el equipo de trabajo, incrementar la coordinación, la colaboración y llevamos, como ustedes lo han visto por las conferencias que tiene el gobernador y porque las estadísticas que lleva el Secretario de Seguridad Pública así lo manejan, es que el índice de delitos, todos van a la baja, excepto dos, que no se atañen, que no son directamente responsables de las fuerzas de seguridad pública. Para también quedar en claro hacia dónde vamos dirigidos con las preguntas del público, ¿a usted le toca el cuidado de las carreteras federales? No sólo eso, es una parte, es una rama de la Guardia Nacional. Nosotros tenemos varias direcciones, mire, la Guardia Nacional se integra por las direcciones generales de inteligencia, investigación, seguridad en carreteras, transportes aéreos, seguridad procesal y somos un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Hacemos muchas actividades, estamos en aeropuertos, vías férreas, bancos, en áreas vitales, en instalaciones, en aduanas y otra de sus ramas, de sus misiones es carreteras. ¿Qué es lo que más le atañe a la población en este momento? Empezamos con las preguntas del público. Cóndor Segoza nos pregunta, así se identifica él. Buenas tardes, una pregunta para mi general Manríquez, leo textualmente, ¿por qué quitó los rondines en los límites de Guadalupe y la comunidad la Zacatecana? ¿A qué se debió? Saludos y gracias. Sí, no se han quitado, en los límites de Zacatecas, no solamente con Guadalupe, también con Calera y con otros municipios, los seguimos llevando a cabo. Quizá no con la frecuencia que el amable oyente está dictando. No los hemos quitado, quizá hemos bajado la frecuencia porque hemos desviado más operativos aquí en Zacatecas. O sea, ¿se retiraron hacia la parte conurbada de Zacatecas, Guadalupe o hacia este lado? Estamos haciendo un poco más de presencia en las colonias, en las colonias tanto de Zacatecas como de Guadalupe. Así que si él no nos ve en los límites es porque estamos ya entrando a las colonias. Perfecto. Elda Castañeda dice, ¿existe algún número o dónde se denuncian casos de abuso de autoridad o extorsión con la Guardia Nacional? Esta es una pregunta que considero que sí la gente está allí. ¿A dónde puede acudir en un momento dado que se ve involucrado en una situación de este caso? Sí, en un momento les voy a dar el número que tenemos en la Guardia Nacional. Es un número directo donde contesta una persona, un compañero mío, las 24 horas. Y aquí quiero agradecer a la ciudadanía porque se animan a denunciar y nosotros, atendiendo a su llamada, vamos a verificar. En un momento más le doy el número. Ahorita damos el número. Aquí creo que, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué seguimiento se le da a estos casos donde se puede considerar que hay un abuso por parte de la Guardia? Si es un abuso de la Guardia, a ese mismo número lo pueden informar. Es un número directo que atiende un compañero mío y él directamente a mí me informa. Pero si es un abuso, ahorita voy a ampliar un poquito más que hemos tenido algunas denuncias de supuestos extorsiones. En primer lugar, les queremos decir que uno de nuestros valores es la honradez. Nosotros sustituimos a una institución que tenía no muy buenos valores y no queremos que suceda lo mismo. Para que exista la extorsión se necesitan dos actores, uno que da y otro que recibe. Que no sea un ciudadano el que da. Mejor denúncielo a este número que les voy a dar en breve y yo lo atiendo en forma personal. Perfecto, gracias. Otra pregunta. El señor Ramos nos dice, señor coordinador, ¿qué tan seguro es viajar a Concepción? Concepción del Oro y qué podemos hacer si en el camino nos topamos con retenes. Creo que esta es una pregunta interesante. Sí, mire, a partir del diciembre del año anterior y por una disposición de la mesa de seguridad que coordina todos los días el señor gobernador, dispusimos un operativo no solamente en la carretera que va a Concepción del Oro, en las carreteras federales del Estado. Y en coordinación con la Secretaría de Ciudad Pública, estamos cubriendo prácticamente todas las carreteras federales y estatales. De aquí a Concepción usted debe de encontrar tres retenes o tres filtros de diferentes corporaciones, dos de la Guardia Nacional y uno de la Secretaría de Ciudad Pública. Hay un área, un espacio que todavía no tiene muy buena intercomunicación, pero si usted se llegara a topar con uno de los retenes que usted dice que son de los malos, por favor repórtenos, avísenos porque cuando nosotros hacemos los operativos, pues no los vemos. Claro. ¿Ustedes tienen algún modo o alguna recomendación para la población de cómo es posible detectar estos retenes a estas personas? Yo sé que es complejo, pero quizá algún consejo para que nos escuchen. Sí, y aquí apelamos a la denuncia ciudadana porque es lo que nos puede hacer fuerte a las autoridades para poder actuar en contra de ellos. En primer lugar, las autoridades siempre vamos uniformados. Las fiscalías tienen unas áreas que son de investigación, pero sus vehículos están balizados, están completamente identificados como que son de esas corporaciones, pero la Guardia Nacional, el Ejército y la Secretaría de Ciudad Pública siempre vamos uniformados a nuestras actividades. Tenemos algún reporte de algunos lugares, sobre todo límites de Zacatecas con otra entidad, donde parece que sí hay vehículos de la Guardia Nacional clonados, pero ustedes deben de poner atención en el uniforme de las personas. Y nosotros traemos normalmente, siempre traemos nuestro chaleco antibalas, siempre portamos nuestro gafete con el uniforme y los vehículos balizados y con una sigla. Perfecto. Ahora nos pregunta Alexa, ¿cuántos elementos hay en la entidad? ¿Cuántos faltan? Si estos elementos con los que cuentan son suficientes y si habrán de llegar más. Sí, mire, aquí en el estado de Zacatecas tenemos un poquito más de mil elementos distribuidos en unas instalaciones de la Guardia Nacional ya construidas en Jerez, Moyagua, Zacatecas y en Río Grande. Están construidas, pero todavía no la entregan, en los próximos días la recibimos en San Jerónimo y en Valparaíso. En cada una de estas instalaciones tengo albergados un promedio de 100 a 120 personas. Hay unas instalaciones en proceso de construcción en Villanueva y en Esnillo. Y también tenemos unos predios que están pendientes por que nos entreguen la potestad de los terrenos y poder comenzar la construcción y son en Zacatecas, en Sombrerete y en Mazapil. Y en cada una de estas instalaciones que yo les acabo de citar habrá un promedio de 100 a 120 personas. El efectivo aquí en Zacatecas es de más de mil elementos, pero todos ellos tienen diversas actividades como ya se las comenté hace un momento. Además de que en forma permanente tengo gente capacitándose y actualizándose en los diferentes cursos que ofrece la Guardia Nacional, el Estado Mayor Conjunto para ofrecer una mejor atención al público. Este teléfono que le estoy dando es un teléfono que lo contesta un compañero mío. Cualquier incidente que tengan con la Guardia Nacional, por favor, repórtenlo. Y una denuncia anónima, su nombre lo dice, no les preguntamos quién llama, de dónde llama, ni el teléfono, nada. Lo único que queremos es que tengan el valor civil para denunciar a las personas que se dedican a hacer cosas malas aquí en Zacatecas. Justo para allá iba mi general. En este número también se pueden dar a conocer reportes de algún delito, de la comisión de algún delito detectado. Es correcto. La buena coordinación que tenemos con las fiscalías me permiten llevar a cabo una colaboración estrecha con ellos y poder acudir en primer lugar para verificar que existe el lugar. En segundo lugar, podemos hacer labores de inteligencia muy discreta y una vez que tengamos un poco más de evidencia, actuamos en conjunto. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen la señorita Rojo. Dice, ¿qué acciones se implementan luego de que alguien es víctima de un delito? ¿Qué hacen para que los afectados vuelvan a sentirse seguros y confiados al viajar por el estado? En primer lugar, si es una víctima directa de algún elemento de la Guardia Nacional, en forma personal yo atiendo el asunto, que no es común aquí en Zacatecas. La verdad es que es una sociedad muy solidaria y cada quien haciendo lo suyo. Pero si hubiera un caso así, yo lo atiendo en forma personal. Como el día de hoy que atendí a unas personas, vienen a denunciar un hecho. Y yo lo atiendo en forma personal, no tengo intermediarios. Si es posible, me comunico con las personas para decirles que fue atendida su demanda. Con este comentario que hace, antes de pasar a la siguiente pregunta, este acercamiento con la población, ¿qué beneficios ha traído? Porque este trato directo con los mandos de la Guardia Nacional o del Ejército se habían complicado y no había esta comunicación tan directa. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que confían en la Guardia Nacional. Ya cuando inicié mi plática, les dije que el 80.8% de la población confía en la Guardia Nacional, a pesar de ser una institución muy joven, ya tenemos ese nivel de confianza y tenemos una particularidad, tenemos una misión que se llama proximidad social. Y nosotros, Guardia Nacional, mis compañeros de carreteras, se acercan a la población, vamos a las escuelas, vamos a los lugares públicos, interactuamos con ustedes. Desde Fresnillo nos preguntan, ¿qué pasó con el cuartel de la Guardia Nacional que se ubica en la salida a Jerez? ¿Cuándo iniciará? Se supone que los recursos para su construcción se debían ejercer hasta finales de 2023. Ahí en Fresnillo tenemos ya la construcción a un lado del 97 Batallón de Infantería de unas instalaciones de la Guardia Nacional que van a albergar a dos compañías. Ahorita llevaron un 75% de avance. El compromiso es para terminarlo lo antes posible. Una vez que esté el cuartel, llevamos efectivos, los mandamos reclutar. Por cierto, tengo una invitación para el auditorio mayor de edad que quiera abrazar la Guardia Nacional, que quiera causar alta en la Guardia Nacional. Ahorita les doy los requisitos, los beneficios también que recibe un Guardia Nacional. Y ahí vamos a estar. Una vez que esté instalado el cuartel, que esté construido, lo ocupamos y comenzaremos a hacer nuestro despliegue. Pero eso no limita las actividades que hacemos. Ahorita, en este momento, Fresnillo y algunos municipios conurbados tienen Guardia Nacional establecidos en escuelas, en casas que nos prestan, en locales que son a veces rentados. Pero sí estamos cuidando a Fresnillo. Sí, también nos comentan que en cañitas de Felipe Pescador están instalados en la biblioteca pública. Es correcto, sí. Allá mandamos un destacamento de la Guardia Nacional que llegó de otra entidad del país en esa operación de refuerzo aquí a Zacatecas. Lo que queremos que Zacatecas vuelva a hacer es Zacatecas de paz, de libertad, donde uno podía caminar por los municipios, ibas a las ferias y con toda tranquilidad. Queremos que regrese Zacatecas bueno. Y también nos preguntan que he seguido una persona que transita por la carretera de Fresnillo-Valparaíso y dice, nunca he visto una patrulla. ¿Por qué tienen esa zona en el olvido? Al igual había Valparaíso-Jerez, ya casi nadie la usa porque se sabe que es muy probable que haya retenes de delincuentes. En Valparaíso tenemos un destacamento de la Guardia Nacional y también el Ejército tiene otro. Y sí vamos, sí vamos, pero somos patrullas móviles. No nos establecemos en un lugar porque no hay poblaciones de gran importancia. Lo que yo hago con mi escolta y lo que tengo ordenados a los mandos subordinados de la Guardia Nacional es que hagan presencia, pero itinerante. Es una presencia móvil. Entonces, pero sí hay garantía de seguridad en todas estas zonas. Así es, no nos han reportado ningún incidente y ahí cuando ocurriera alguno tenemos una estrecha colaboración con la Secretaría de Seguridad Pública y créanme, se los digo con conocimiento de causa. Lo más pronto que ustedes denuncien, más rápido se resuelve el ilícito. No hace mucho, hace unos cinco días, se robaron un vehículo. Y la eficacia de la Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con el Ejército Mexicano y con nosotros, permitió recuperar ese vehículo en un par de horas. Ahí está el trabajo. Y dice que se han recibido denuncias por extorsión por parte de la División Caminos en el Estado de sus elementos. Sí, mire, ese es un problema que todavía no hemos podido extirpar de raíz. Entonces, ya no tenemos gente de la otrora Policía Federal. Ahora somos gente de la Guardia Nacional y no está permitida. Nunca ha estado permitida, pero ahora menos que nunca, porque por eso llegamos a suplantarlos, por eso llegamos a sustituir a esa corporación. Le voy a dar el teléfono en el que usted se puede comunicar y solamente le voy a pedir de favor que se fije bien en el letrero del apellido que porta el Guardia Nacional y en la sigla de la patrulla. Y con eso, permíteme aplicar la disciplina. El número es 5579-2865-78. Y ahí se le va a dar el trámite que corresponda. Antes de despedirnos, nos está agotando el tiempo, hablábamos de los valores que maneja la Guardia Nacional. Uno de los cuales a mí me llama la atención es el que dijo de abnegación. Lo digo porque me ha tocado estar con compañeros suyos de la Guardia en carretera y dicen que ellos tienen que vencer muchas cosas, entre ellas el miedo, porque luego a veces ven algún vehículo a la orilla de la carretera y se tienen que detener para brindar ayuda, sin importar si su turno ya terminó o no. Me ha tocado verlos ayudar en marchas, en bloqueos. ¿Cuál es la satisfacción que les deja, como elementos de la Guardia Nacional, poder prestar este servicio a la ciudadanía, a la patria? Sí, la mayor satisfacción que tenemos, y aquí en Zacatecas en particular, es que estamos contribuyendo a la pacificación del Estado. Es muy satisfactorio ver que cada día, en cada encuesta que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana a nivel federal, y aquí mismo las encuestas que hacen los medios, los delitos van a la baja. Yo creo que esa es la mayor satisfacción, el que tú puedas ayudar a una persona que tiene alguna desgracia en carretera, se volteó, que tú lo puedas ayudar, es la cosa más bonita que nos ha sucedido. Y aquí viene la contraparte. Es cierto, los Guardia Nacionales somos los mismos para hacer muchas actividades. La cobija es la misma y ya no se puede extender más. Y ahí es donde uno como responsable, como superior, apela a la abnegación del Guardia Nacional. Hombres y mujeres que no siempre se la pasan en las mejores condiciones. Por ejemplo, los que viajan en las camionetas, se llenan atrás en la noche cuando hace mucho frío, pues la verdad es que se las ven duras. Y ahí viene la otra parte de la sociedad, que así como nos mandan sus quejas, sus comentarios, sus reportes, igual pueden dar un gesto de agradecimiento a las personas que les hacen el bien. Claro, que eso aparte también del reconocimiento, es muy importante para los elementos que trabajan ahí, porque verdaderamente arriesgan la vida en muchas situaciones. Sí, aquí en Zacatecas hemos tenido algunas agresiones para las fuerzas de seguridad pública, para el ejército, para la Secretaría de Seguridad Pública, para nosotros, la Guardia Nacional, para los policías municipales. Hemos tenido agresiones directas, lamentablemente, y esa es la parte más difícil, creo que de un superior, enterarte que alguien fallece, porque dar condolencias es una cosa humana que no tiene precio. Ya lo hemos dicho, no vale la pena arriesgar en vano la vida de las personas, como sea, los bienes materiales van y vienen, pero creo que es la parte más complicada de nuestro trabajo y de mis compañeros que se arriesgan todos los días por el beneficio, por la pacificación de Zacatecas. Justo en esta parte de la pacificación, ¿cómo participa de manera activa la Guardia Nacional en el año de la paz que anunció el gobernador David Monreal? Sí, estamos integrados en esta estrategia, en este proyecto de gobierno, o más bien no de gobierno. Yo creo que es un proyecto histórico, porque no solamente aglutina al gobierno, aglutina también, integra a la sociedad. Y qué bonito es escuchar a los sectores académicos, económicos, empresarios, a la iglesia, a los sectores productivos, a los transportistas, a los taxistas. Decir que también ellos demandan una seguridad, una paz, una tranquilidad en Zacatecas, porque la inseguridad los golpeó bastante, las inversiones no llegan. Y creo que la Guardia Nacional en esta época, en este trabajo, hemos y participaremos en lo que ya les dije hace un momento. Estamos haciendo proximidad social, llevamos a cabo actividades de labor social, estamos en las carreteras apoyando a los automovilistas, y aquí hago un llamado también para que los transportistas y toda la gente que viaja en carreteras, lo haga con cuidado. Si bien ya los índices delictivos han disminuido, pero no así los accidentes. Recién tuvimos un accidente en Villa de Cos, donde hubo dos decesos, eso es lamentable. Las carreteras siguen siendo inseguras, pero no por la delincuencia, por el solo hecho que son carreteras muy extensas, que son rectas, y las distracciones de los automovilistas, el cansancio, pues provoca accidentes. Así que un llamado a nuestros compañeros que transitan por las carreteras federales, viajen con seguridad. Y nos llega otra pregunta desde Presnillo, dice, ¿cuántos elementos de la Guardia Nacional han fallecido o heridos en el estado, en el ejercicio de sus funciones? Sí, aquí solamente tengo conocimiento de dos, como ustedes saben, tengo poco tiempo de haber llegado aquí, solamente dos mis compañeros en el cumplimiento de su deber. Y pues se nos agota el tiempo, mi general, ¿cuál es el mensaje para la población? El mensaje es que aquellos jóvenes en edad adulta, mayores de edad, que quieran integrarse a la Guardia Nacional, acudan a las instalaciones del 5º Batallón de la Guardia Nacional en Fresnillo, a la coordinación estatal que estamos aquí en Zacatecas, se gana bien, los requisitos, mexicano por nacimiento, edad mínima 18 años, tener una estatura mínima, hombres 1.63, mujeres 1.55, índice de masa corporal 18.5, documentación, su INE, comprobante de domicilio, su cartilla del Servicio Militar Nacional, pero sobre todo que tengan vocación, que tengan verdaderos deseos de servir a su país y a Zacatecas. La vocación es lo que yo más admiro de los elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Finalmente, un saludo. Sé que no solamente me escucha un teleauditorio zacatecano, también hay gente de otras partes del país, hasta familiares y compañeros míos de la Guardia Nacional que nos están escuchando en este momento. Gracias por su atención. Mi general, muchas gracias por platicar con nosotros esta tarde. Aquí tiene el espacio abierto cuando usted lo requiera. Muchas gracias. Gracias. Hasta aquí Informativo NTR de este martes. Gracias por el placer de su compañía. A nombre de mi compañera Landy Valle, soy Saúl Ortega, me despido. Tenemos una cita mañana en punto de las 15 horas 3 de la tarde, aquí en Informativo NTR. Quédese en la programación de W Radio y la que buena. Tenga una bonita tarde de martes. Esto fue Informativo NTR con Landy Valle y Saúl Ortega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!